Gracias, presidente. Voy a empezar con un tema que no viene a cuento, me lo va a permitir el señor presidente, va a ser muy rápido. Y es que ha muerto otro minero en la mina de Sallén. Llevamos dos muertos en tres semanas y la sinistralidad laboral es evidente, que está directamente vinculada con la precariedad laboral. Por eso también la camiseta de los trabajadores esturianos que están en huelga de hambre y un reconocimiento a todo el sindicalismo combativo, desde la Nissan a la trabajadora despedida por estar afiliada al SAT. Dicho esto, me centro en la ley de estabilidad presupuestaria. Nosotros antes, en el punto del defensor del pueblo, explicábamos la arquitectura europea de racismo institucional. Ahora nos toca explicar uno de los mecanismos de control presupuestario de la Unión Europea, que es, tal como dice el nombre de la ley, la estabilidad presupuestaria. Eso tiene que ver con las políticas de austeridad. Está directamente relacionado estas políticas de austeridad que tantos vínculos han roto en tantas comunidades. Estas políticas de austeridad que han mermado la inversión en servicios públicos y tiene que ver también con el artículo 135 de la Constitución Española, que prioriza pagar la deuda a invertir en servicios públicos. Y tiene que ver también con la capacidad económica de los ayuntamientos. Y, aunque el Gobierno trata de poner una alternativa a lo que fue la ley Montoro, mantiene la lógica de la troika, que es deuda, que es adelgazar servicios públicos y que es que, desde Bruselas, controlan qué hacen los ayuntamientos. La CUP tiene un proyecto especialmente basado en el municipalismo como piedra angular y, para nosotras, es una disposición imprescindible para la autodeterminación. Y, además, los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Por eso, y desde esta perspectiva, nosotras defendemos la autodeterminación, defendemos la soberanía, pero no solo a la nacional, también la económica. Y entendemos que la Unión Europea es, de todo, menos garantizar la soberanía económica. Y más en tiempos de pandemia. Ni la candidatura de la señora Calviño para presidir el Eurogrupo, ni la austeridad, ni la deuda, ni la troika nos garantizarán la vida. Gracias. Muchas gracias.